Música Mi primer papel en la ciudad como solista fue un timoteo de la zarzuela gigante y cabezudo en versión concierto que se hizo de Manuel de Falla. Música En un curso con Elena Lazarska en la Universidad de Granada, mi primera experiencia con una personalidad del canto y experiencia que no olvidaré nunca, porque fueron sensaciones muy positivas. Música Tuve la gran fortuna de entrar en una final, en un concurso en el Liceo de Barcelona, con el concurso Manuel Ausensi. Música Seis tenores de Francia, de Italia, de media Europa y conseguir debutar en el Teatro Real con una producción como fue Valverio de Sevilla. Yo creo que ni en un libro de ensueño que uno quisiera trazar. Música Hay mucho trabajo por hacer. Música Lo que está escrito en una partitura puede ser francés, alemán, inglés, ruso, coreano, da igual. La música es internacional y eso es una maravilla, es un lujo. Música 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 Música